Muy buenas chicas y chicos, soy Fenix, bienvenidos de nuevo a Ark Bueno, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la luna a intentar tamear unos buenos animales Y de paso, pues me voy a dedicar a farmear bastante metal, que es lo que nos hace falta últimamente De hecho, me voy a llevar el taladro para coger y para poder minar todo el metal que pueda No sé si encontraré algún animal bastante tocho, pero bueno, habrá que intentarlo Sé que rexes hay de mucho nivel, porque los rexes en la luna son bastante tochos Y luego tenemos los cacrinos y bueno, también tenemos la ballena, pero la ballena pues ya sabéis Que es un poco complicada, vamos a decirlo, hacerlo solo Vale, nos vamos a teletransportar al idioma del volcán, santano, océano, luna Vale, no sé exactamente dónde ir, así me voy a ir al sureste Y a ver si hay suerte Hay algo bastante, no sé si os lo he dicho Y es que han cambiado las cosas que se pueden comprar con los puntos que vamos acumulando Ahora mismo, las pokeballs ya no se pueden comprar Pero se consiguen muchas en las misiones O sea que está bastante bien el poder coger y hacer misiones porque te van a dar un montón Por otra parte, han puesto las setas que son necesarias para tamear ciertos animales Y eso está guay Y encima me estoy asando Vale, tengo que buscar sombra bastante rápido Y la sombra la haremos por aquí Madre mía que me quemo Uff, que heavy Aquí pilla un montón En el sitio donde hay luz pega un montonazo No sé que no está al final al magmasaurio También os lo digo Porque este animal es de una zona de... Como se dice De volcán O sea, no es para usarlo aquí básicamente Entonces va a ser complicado Y bueno, voy a ver si encuentra alguna zona donde salgan animales Y me responde dentro de este Y también para ir cogiendo metal Todo el metal que pueda coger Vale, mirad He encontrado un trike de nivel 568 Que está bastante bien Y para tanquear torretas y demás Nos puede venir de bastante lujo Luego tenemos para aquí este gobel De mi herrecilla Así que... Yo creo Que vamos a intentarle dar un poco de caña a este A ver si con un poco de suerte Cae No he visto así ningún rex Bueno He visto dos Pero de nivel bajo Pero no he visto ninguno así de nivel alto Que esté bastante guay Así que bueno De momento lo que voy haciendo es que Mato a los que veo de nivel bajo Y de esa forma Bueno, pues a intentar que Que vayan saliendo nuevos Un poquito más altos Vale, a ver Vale, ahí le hemos dado bien Uff Madre mía, pero de esto que pasa Que escalan por cualquier lado A ver, ven aquí Vale Creo que va a ser bastante Facilito dormirlo Otra cosa es que luego no me empiece a correr Y se me coge y se me pide Que eso ya, por eso no es otro tema Ahora que es falso Pero si ahí le he dado Para ella Eso es fallo mi hijo Vaya Ahí le hemos dado Justo la cabeza Que es donde lo quiero darle Vamos No, no te caigas No te caigas Idiota, no te caigas Madre mía Qué tonto es el bicho este, ¿no? Lo, lo, lo Como me pide y me va a reventar Ya os lo digo Ah Última metido A ver Vale, ahí parece que se ha quedado Se ha quedado encajado O es el lag del servidor Vale, pero parece que se ha quedado ahí encajado Con un poco de suerte conseguimos tumbarlo Ahora este que ya se me quiere ir Vale, buena Muy buena ahí Vale Pues nada, pues ahora Vamos a dejarlo aquí Le cogeré y luego le iré dando de comer Y voy a echar un ojillo A ver si veo por aquí algo más De momento he ido cogiendo algo de metal Lo cual no está nada mal Es cierto que aquí En la luna no hay Un metal exagerado Pero bueno Algo es Vale, me estoy dando cuenta de una cosa Y es que voy a tener que ir a buscar O que ves simple a casa Que tenemos algunos O voy a tener que ir a buscar Vallas Porque por aquí Lo que viene siendo comida Todavía no he encontrado gran cosa Creo que dentro de una cueva Que hay por ahí Podría encontrar algo Pero no sé Hasta qué punto Voy a tener que darle Vallas A un nivel 168 Creo que va a ser bastante exagerado Así que casi que a lo mejor Va a ser ir un momento a casa Y cogerlo La verdad Madre mía Como estoy de vida Que al final Voy a palmar Pues ala Ya está Al final He tenido que ir A buscar a casa Porque con lo que le he metido por ahí Subía muy poquito Y deciros Que se ha llegado Exactamente 7 7 que son No son de los normales Son un poquito mejores Pero Bueno El caso es que no queda ninguno en casa Creo que más strikes No voy a poder coger O sea Ya os lo digo Porque Ahora mismo no puedo cogerlo Porque hace nada Hemos tenido una lluvia de estas De pedruscos Vamos a decir Y Y claro He tenido que guardar El magmasaurio No siendo que es Me lo matara O me matara a mi ¿Sabes? Y se quedara en mitad de todo Entonces si me mata a mi Siempre va a quedar la bolsa Es que ten en cuenta eso Cuando estais en la luna Quedara la bolsa Y podréis venir a buscarla Sin ningún problema Entonces Voy a esperar un poco Para guardarlo Y luego vamos a intentar Ir a la cueva Que está por aquí Cerca No me acuerdo exactamente Donde estaba Creo que está por allí Y vamos a intentar Coger uno de estos pájaros Que si recordáis Estuve intentando Cogerlos Que ahora Lo guay Es que Podemos venir aquí Y podemos comprar Las setas Con las que se tanean Que son Estas de aquí Como veis Han cambiado ciertas cosas Ahora hay semillas X Hay semilla Y Hay la semilla Z Y hay otro tipo De material Bueno Tenemos aquí Otra vez la 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 Criopod Que Yo juraría Que la habían quitado No sé si es que La han vuelto a poner otra vez Porque la gente Se haya quejado O lo que sea Y bueno Tampoco es que Había mucho problema Consiguiéndolas en las misiones Yo creo Creo que es un poco chorrada También tener la salida Deberían de ser más cara Porque ciertamente Es bastante fácil Conseguirlas Va Pues la La cueva está aquí Así que Espero que el Mad Maxaurio Entre por aquí Vale Guay Guay Porque así Puedo defenderme bien De por ejemplo De estos bichos De mierda Aparte que por aquí Hay también Eeeh Erro de metal Así que siempre Viene bien Poderlo coger Toma Pingao Vale A ver Eeeh Lingote de chatarra Vale Vamos a tirar Toda la Hay la piedra Hay que tirarla O sea Madre mía Me la meto yo En el inventario Pues no soy yo El maldisto Eh La piedra hay que tirarla Porque Lo que haces es Me tiene una tentida De mierda Al bicho Que no veáis Vale A ver si consigo Matarlo Porque lo que quiero Es que me deje Que me dejen Todos esos pájaros Que son los que quiero A ver si me los dejan Libres Vale Uno menos Vale Aquí tenemos estos Vamos a ver Vale Otro menos Me pregunto De que nivel Será Este de aquí Por ejemplo Nivel 55 Vale Yo creo que había Por ahí Otro Hace un momento Lo he visto Vale Me había parecido Ver uno A la entrada Y es Que el de la entrada El nivel 140 Ese Molaría muchísimo Conseguirlo Eh Y ya Porque Uff Tiene mucho nivel Lo que quiere decir Que va a acumular Una cantidad De luz Bastante exagerada A ver Vamos a quitar esto encima Voy a llevarlo a un magmasaurio Porque me ha dado la sensación De que había por ahí Un cacrino Eh Y Pum 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 Otro cacrino No gracias A ver Que con el otro Tuve mucha suerte Y con este No creo Vamos a hacer otro aquí Vale A ver Vale Eh 20 Yo creo que con 20 Vamos a ir más que de rora ¿No? Venga va Vamos a Vamos a comprar A ver Esto En principio Se hace de forma pasiva Vale Ahí tenemos Para alimentarlos Ahí le he dado una Vale Uff No es que haya subido demasiado Pero Bueno Poquito a poco Poquito a poco Lo conseguiremos Vamos a dejarlo Lo bueno es que Eh Esto es además Que se alimentan en pasivo Pero que Puedes acercarte Sin problema Sabes Que no se cogen Ni se enfadan Ni nada de eso Como nos suele pasar A veces con Con los escarabajos Que si te hace quedar demasiado Te empiezan a pegar Y el tarneo se va Un poco a mierda Vale Pues ha subido Un 11% Con uno O sea que Si Unos 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 diez Ya más que de sobra Espero que no se me vaya Hacia Hacia el agua Porque si no La vamos a liar Voy a ir por aquí Dándole un poquito A ver si Consigo Sacar algo De metal Aunque no tiene pinta Esto A mi Que me está sacando Más Más piedra Que otra cosa Y con la piedra Poco hacemos Así que Yo creo Te lo voy a dejar así Porque esto A ver si poco hacemos La verdad Bueno De momento Ya le he dado Cuatro de comida Mirad Ya llevo un 43% No está nada mal Así que Bueno Lo vamos a dejar ahí Tengo el mambo exabrio Que está haciendo Lingotes Poquito a poco Lo que estoy aquí esperando Así que Vamos bien Vamos bien Bueno Pues Estaba dando De comer Y Ha habido un reinicio Del Del servidor Cuando ha entrado Estaba Malísimo De vida Estaba hecho Una mierda Y Según le ido dando De comer Le seguía bajando La vida Y estaba prácticamente Ya tameado Y Mirad Pues Nos ha muerto El bicho Así que Nada Voy a ver si Veo otro Que sea De un nivel Decente Porque es que El que ha mejor De nivel 20 Es momado Vale Mirad Vamos a usar aquí El El taladro Madre mía A ver si me deja pasar Para que veáis Todo lo que es capaz De sacar Cuando se trata De De metal Metal Y esta es una De esas Piedras Que son buenas Pero buenas Buenas Vale Mirad A Daros cuenta La cantidad De metal Que sacamos En un momento Es super heavy No me puedo ni mover Hemos sacado 240 de metal En un momentito Así que Imaginaos Si nos vamos A la zona del volcán Donde nosotros vivimos Y nos ponemos ahí A metal Podemos liar Una que no veas Vale A ver Os voy a explicar Yo he estado tameando Con La seta amarilla Y he tameado Uno de un nivel Muy bajo Vamos Muy bajo De nivel 82 Que me ha costado Lo suyo Deciros Que se puede Con lo que hay que tamear Lo mejor Para tamear Es A ver Si me sale El nombre Porque es Es un tipo Es otro tipo De semilla Que ahora mismo Vale Esta Tenemos que coger Esta semilla Que mirad Lo que cuesta Voy a coger Dos semillas O una No lo se A lo mejor Con una Es suficiente Porque he visto De ahí Alante Hay otro De nivel También 80 Y poco Y vamos a intentarlo Coger Simplemente Para que Para que veáis Como Como lo podéis Hacer Porque ya está Antes probando Y es que Es el mejor Método O sea Que yo estaba diciendo No puede ser Que se tarde Tanto Con las setas Estas Y He dicho Bueno Me da Que con las semillas Con alguna de las semillas Se podría estar probando Madre mía Que me voy Y vamos a intentarle Meter con una A ver si con una Lo conseguimos Este es del nivel 84 Así que yo creo Que si que podría ser Vale Pues no Mirad Esta casi 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 Nos hace falta Una más Una más Lo cogemos Y lo hacemos Vale A ver Que ahora Hay que querer Que ahora Tiene que querer Dejarme Usarla Porque a veces Se queda como Bugueada No se que la ha pasado Últimamente Y no nos deja Vale Convertimos una Y vamos a venir Otra vez Aquí A ver si Nos deja Uff Que nos ha levantado Malo Ahí ten mucho cuidado Porque He de deciros Que El tameo Se le va Bastante fácil La verdad O sea Me pasa que Era más Difícil Que lo coger Y lo hiciera Pero la verdad Es que Se les va Bastante facilito Vale Lo tengo aquí Ay dios Que no llego Vamos Mierda O sea Es que Como odio Esto de De volar Vale Ahora Ya si lo tenemos Ya es mío Por fin Lo he cogido Madre mía Lo que me ha costado Bueno Como veis Con las semillas Es mucho más rápido Seguramente El de nivel 140 Lo habría conseguido A lo mejor Con unas 3 semillas Posiblemente 3 o 4 semillas Y me habría sido Bastante más fácil Hacerlo Bueno Yo creo que Me voy a ir Ahora mismo A echar un ojo A ver si veo Algo de mal más Por ahí A patamearlo Y luego Ya me cogerí Me iré A nuestra zona Del volcán Que será mucho más fácil El coger Y el poder Farmear Metal Que aquí La verdad Que no hay mucho Madre mía Como Se la va mucho La cabeza Bueno Pues ya estoy Por aquí Por la zona del volcán Y estoy Pues en plan De matar animales Para coger carne Para hacer gasolina Y para luego Ir cogiendo Y con el taladro Pues picar Todo el metal Que pueda Este rex Es un Un mierdón Porque de nivel 85 Así que Ni me interesa Y con el taladro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si os ha gustado darle like y suscribiros que ayuda siempre mucho al canal y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.